Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Qué opino de esa voz? Suena confundido. ¿Estás en él? La voz de esta cinta proviene de una niña de 11 años. Al fin llegó el panorama más escalofriante de 2016. Y es que hoy jueves se estrena en los cines del país la película El Conjuro 2. ¿Quieres saber un poco más acerca del caso real que inspiró este thriller de terror? Quédese con nosotros. ¿Sientes que la voz viene de tu interior? Más bien detrás de mí, como si me usara. Janet, ¿estás bien? ¡Ya deja de llamarme Janet! Ir al cine se ha vuelto uno de los mejores panoramas para hacer en compañía de la familia. Y qué mejor que hacerlo con una buena película de terror. El Conjuro 2 promete dejar a todos los fanáticos pegados al asiento. Bueno, la verdad es que las expectativas son bien altas, tomando en cuenta que la película del 2013 funcionó bastante bien. O sea, no solamente como en términos de taquilla, sino que fue una película bien evaluada por parte de la crítica. O sea, el director logró en el fondo congregar un montón de elementos del terror, algún aspecto del terror más clásico con elementos más modernos. Y cómo no, si esta nueva entrega del director James Wan se basa en el caso más terrorífico experimentado por la pareja de investigadores paranormales Lorraine y Ed Warren. Se trata de la posesión de Janet de la familia Hudson en Enfield, Inglaterra, en 1977. Son algunas de las declaraciones de Janet, quien en esos años tenía tan solo 11. La familia Hudson llegó a vivir en la casa en 1977. En aquel lugar comenzaron los sucesos. ¿Puede pasar algo como esto en nuestros hogares? Cuando un espíritu se queda colgado en una casa, se queda pegado en una casa, se llama infestación. Y este tipo de infestaciones tienen muchas formas de mostrarse, con humedades, con ruidos, con sombras, con presencias, molestando por la noche a sus habitantes. Y cuando ya el espíritu ya es maligno, ya es demoníaco, ahí entonces comienzan a crujir, a romperse cosas, ampolletas, estropearse aparatos eléctricos. Un caso cercano ocurrió en San Bernardo, en nuestro país, donde un niño de tan solo 11 años también decidió grabar lo que pasaba en su casa. ¿Qué se puede hacer en caso de una posesión? Ante una infestación, la familia siempre, primero tiene que permanecer unida frente a la fe de la familia como tal. Es decir, ahí mandan, digamos, los dueños de casa, y los jefes de hogar, tanto la madre como el padre, si fueran ellos los jefes de hogar, mantener siempre la fe. ¿Le daría miedo si algo como esto pasa en su casa? Claro, claro que era miedo. Lo que pasa es que yo no creo mucho, pero si pasara, obviamente, daría miedo. Encuentro que sí es posible, porque igual hay cuestiones medias raras, así por ahí, pero sí es posible, pero no tanto como lo demuestran en las películas. O sea, tendría que ser algo como demasiado loco para que pase. A mí me daría miedo, pero igual yo soy miedosa con esas cosas. Este 2016 trae grandes estrenos en el género del terror, entre ellos La Bruja, antes de despertar y cuando las luces se apagan. ¿Usted en su casa se atreverá con alguna de estas películas? La premonición de tu muerte. Espérate, ya. Cuando nosotros decimos, esto nos puede pasar a nosotros en la casa, está bien, pero que en plena nota de este tenor, un foco de acá se queme, sin explicación, ya es raro. Amigo mío, a ver, la pregunta que ustedes hacían al comienzo, si es posible que algo, una casa, sea poseída, una de las razones puede a veces ser simplemente por la condición de invocar estos temas. Bueno, yo sé que muchos no creen acá. Sí, hay escépticos, hay escépticos, pero poco quemados, explícamelo. Claro, lo que pasa es que la otra vez también pasó y se juntó, o sea, se juntaron tres elementos. Por ejemplo, uno puede ser casualidad siempre, dos es tendencia y tres pareciera ser un hecho. En este caso, se quemó un foco, cuando los tres están haciendo, se cayó un cuadro. El cuadro de Eduardo. El incienso es un rito que nosotros tenemos como medida de protección. ¿Por qué? Porque las condiciones para que algo así suceda funcionan por una especie de permiso. ¿Quién da ese permiso? Las personas. Los lugares en sí mismos, los objetos por sí mismos, no tienen ninguna capacidad de invocar ningún fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, el único contacto son estas criaturas que son animales, materiales y espirituales al mismo tiempo. Me refiero a los seres humanos. Somos carne y somos espíritu al mismo tiempo. Somos una cosa rara. Somos como quien dice un toque de divinidad angelical y al mismo tiempo somos una especie de animal, animales humanos. Y tenemos a veces la capacidad por distintas condiciones de dejar pasar estas fuerzas que por supuesto no nos convienen. Ya, estas fuerzas que tú dices de que no nos convienen, ¿pero siempre son como fuerzas del mal? Son cargas, porque son cargas negativas finalmente. O sea, lo que pasó acá, obviamente que es como el anuncio de que, es como que están diciendo estamos presentes. Y es lo que pasa también en las casas, es lo que pasa en la película, el conjuro, ¿no? Mira, generalmente puede darse un caso de un simple o mero llamado de atención. De una persona que, por ejemplo, cuando en temas que hemos hablado anteriormente, de advertirte de algo, de decir que te quieren cuidar de cierta situación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay cosas que están siendo atacadas y que tú tienes una cierta consideración, tú puedes llegar a leer, hacer una lectura sobre la misma, de que claramente está en un ataque. Lo que van a ver ustedes cuando visiten la película del conjuro 2, simplemente tiene que ver con que ellos fueron atacados por unos demonios. A ver, este caso fue del año 1977. Esto pasó en Inglaterra. A ver, ¿cuál es la historia? Para que ustedes vayan entendiendo. Y quiero repasar que este es uno de los casos más investigados y que finalmente tiene que ver con que una madre soltera sale de su matrimonio, ¿cierto? O sea, está emparejada. Tiene cuatro hijos, dos niñitos y dos niños. Comienza a vivir en un barrio que se llama Enfield, en Inglaterra, fines de los años 70, 1977. Ojo, esto llegó a terminar recién en el año 79. Y comienzan a volar las figuras del ego, ¿cierto? De juguetitos de los niños y cuando los tocaban estaban hirviendo. Era una curiosidad al comienzo. Y para investigar llamaron a una asociación de personas expertas en fenómenos paranormales. Ellos fueron atacados y se vieron completamente en su declaración como ineptos, inútiles en el poder. Llamaron a la policía y la policía escribió un informe completo donde el informe dice los sofás de la casa volaban, las monedas giraban, se levitaban y la cama también se estrellaba contra la ventana queriendo votar a la persona que estaba en ella. No pudieron hacer nada y ahí es donde aparece la familia Warren de los que se hace cargo de la película. Insisto, uno de los casos reales más increíblemente documentados que duró años. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza a molestar a las niñas de la casa. De hecho, la menor de que en ese tiempo, ya tenía 11 años, hoy día tiene 50 y parece en los documentales de la película y dice, yo confirmo, todo esto ocurrió. ¿Qué fue lo que la familia Warren, ¿cierto? Los psíquicos que lograron eliminar después de largo tiempo todo. Dicen, aquí no estamos hablando de fantasmas, aquí no estamos hablando de que uno de los personajes de las niñitas o niñitos tiene alguna facultad paranormal. En esta casa, por algo que no pudimos llegar a entender, hay demonios, criaturas que nunca fueron personas, que nunca han vivido en este plano, que habitaban ahí. Que habitaron por condiciones geográficas. ¿Por qué? ¿Por qué en esta casa? Esa es la pregunta. Porque, fíjate que los cura, Yair Fulcanelli, que escribió un libro sobre el misterio de las catedrales, hay un conocimiento que se perdió en el tiempo. Antiguamente las iglesias y las catedrales se construían sobre una grilla energética invisible y gran parte de los monumentos, y como han explicado, así como las pirámides de Egipto, como las mohíes de la Isla de Pascua, como las ruinas de Stonehenge, están posicionadas y unidas por una línea que da la vuelta al planeta porque hay puntos de energía que a través de radioestesia o personas con ciertas facultades logran determinar que es un buen punto de conjunción energética. Entendamos que el planeta funciona de la misma manera como los puntos de acupuntura que tiene el cuerpo humano. Tiene chacras. Tiene chacras. Excelente, amigo mío. Pues bien, algunos de estos puntos pueden, no sé cómo explicarlo, ser como vórtices de maldad. Es como ir a un tumor energético. Y porque sí, esto permite que se abran estos portales para que ingresen estas energías negativas bajo la sencilla razón de que por la casualidad geográfica del plano arquitectónico de la ciudad, esta casa fue construida en un lugar poco recomendado que generó que esta familia fuera asesinada por completo. O sea, perdón, perdón, atacada y obviamente asesinada todas sus posibilidades, digamos, de que no siguen viviendo ahí. Ojo, ellos no podían salir porque en algún momento trataron de escapar y los perseguían y obviamente fueron expulsados de todos lados. Tuvieron que terminar con este problema en la misma casa. Pero en ese sentido es como la casa maldita. O sea, en el fondo, quien llegase a vivir en esa casa efectivamente iba a pasar por la misma. Ah, pero por supuesto. Y le iba a pasar a cualquiera. El problema no era la familia en sí. Pero que sin embargo tenía un atractivo para esta entidad, que generalmente está muy interesado, y esto aquí quizás ustedes en la casa pueden dar cuenta de ello, que hasta los perros lo notan, fíjate. Tienen a veces problemas con los adolescentes de la casa. Le pegan la desconocida porque los niños que van entre los 11 y los 15 años aproximadamente comienzan a tener algo que la ciencia no ha logrado conformar, pero tienen unos ciertos oleajes energéticos que a algunos animales les molesta. Que por eso están contentos, están tirados las armas. Pero ellos mismos tú ves quién les da el pavo, por así decirlo. Claro. Pues bien. Que no se aguantan ni ellos mismos. Estas entidades se alimentan de eso. De hecho, estas entidades tienen que ver con nuestros vicios. Porque estas entidades que nunca han tenido, que no son muertos, no son personas queridas fallecidas, o malas, personas malas fallecidas, viven experiencia física a través de nosotros. Fuman a través de nosotros. Por eso nos obligan a fumar, a comer ciertas cosas cuando tú sabes que te hace mal una cosa u otra. Experimentan la vida a través de uno. Y los niños, en esa edad, en ese carrusel, en esa montaña rusa de sensaciones, es donde ellos encuentran los platos más exquisitos de esta naturaleza alimenticia energética. Son vampiros energéticos. Y es por eso que generalmente los pequeños los buscan. Tú nos has explicado muchas veces que cuando uno hace ciertas cosas, ciertos rituales, como la ouija... Maestro, usted acá era en el clavo. Una de las tres razones que esto te puede pasar es que tu casa le pasa... Abre portales. Abre portales. Y el problema que la gente no sabe es que los arrales. Estos casos de la película son reales. Sí, este caso es real. Es real. De 77 al 79 en el film de Inglaterra. Si yo veo esta película y le empiezo a dar vueltas, a dar vueltas y a dar vueltas, me llevo esa energía a mi casa. Es decir, yo veo esta película, ¿me la puedo llevar para la casa? O sea, ¿me puede...? Yo le voy a contar algo personal y tengo 12 testigos y que por qué yo dejé de visitar lugares con Casa en Bruja que lo hacíamos para varios programas de este canal y otros antiguamente. Antes de eso, quiero compartir con ustedes las fotografías reales de esta familia. A ver, aquí estamos viendo dos de las niñitas que vienen en su pieza. A ver, ese hombre que está ahí es George, que fue... Ellos no son de la familia Warren. Ellos fueron las primeras personas a donde les fueron a pedir ayuda para que les explicaran los fenómenos de levitación y arrojo de objetos. Estamos viendo fotos reales de la familia real año 1977 en Inglaterra. Sí, a esa niñita, esta parte está en la película. Ojo, les digo que como espectáculo es bastante curioso porque el éxito de la película El Conjuro, la primera, esta del mismo director, tuvo que ver porque la gente se llevó la película para la casa, la gente tenía pesadillas con la película. Algo logró captar. Esta segunda es más terrible. Lo que estamos viendo, voy a pasar a explicárselo porque estas son fotos completamente reales. Tenemos los audios originales de lo que sufrió esta familia en el año 1977. Pero todo esto, compañeros... A la vuelta de esta pausa. ...varios tópicos. La primera película estaba basado y mezclaba varios de los casos que asistió la familia Warren. Ella tiene poderes psíquicos innatos y él funciona como un contenedor para tratar de ver si realmente el caso que van a confrontar es real o no o es simplemente paranoia de las personas que habitan en esa casa. Ellos son los que vieron el caso de Annabelle que generó otra película y también interesante. Sencillamente, recomendarle esta película, ojo, para personas no muy nerviosas y simplemente acordarse que esto nos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el caso de la película es simplemente un hecho real hiperdocumentado del año 77 en Inglaterra.